¿Los niños se ríen contigo? No. ¿No? Es que yo soy el payaso triste, yo no hago gracia. ¡Hola! ¡Ey! ¡Bienvenido al circo, chaval! ¡Yo digo lo que tiene que hacer! ¡Yo soy el payaso! ¡Yo! ¿Te parece la muerte un chiste? ¡No! 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 ¿Por qué quiere ser payaso? ¿Y usted? Porque si no fuera payaso sería un asesino. Pues yo también. ¡No! 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 ¡Vamos, payaso! ¡Vamos a pelear!